Esa es crisis que nosotros no querramos, o sea, que no querramos estar en la fecha que él ha convocado para que él pueda, de repente, aprovechar el tema público. Él podría enviar el convenio para firmarlo en cualquier momento. Después de varias lunas llegó el polémico documento. El alcalde de La Esperanza, Daniel Marcelo, firmó el convenio Serenazgos Sin Fronteras con la Municipalidad Provincial de Trujillo, con el fin de reforzar las estrategias de seguridad ciudadana en uno de los distritos más peligrosos de la provincia. Vuelvo a repetir, ya hemos sido los primeros en visitar al alcalde. Entonces, ahí, hoy día, de sí nos han traído el convenio para poder nosotros reprenderlo, que ya lo hemos firmado y esperamos que esto comience a funcionar. Sin embargo, lamentó que el alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, haya politizado el tema al decir que los alcaldes de Alianza para el Progreso se han negado a firmar dicho convenio. Y a veces, por buscar protagonismo o por querer, de repente, salvar algunas responsabilidades, ocultar algunas irregularidades que se puedan estar cometiendo, a veces nos quieren tomar a nosotros como responsables. Entonces, nosotros hemos dicho, siempre vamos a luchar por el tema a favor de la seguridad y trabajar con todos los que quieran trabajar, sin distingo de color político. Después de Trujillo, La Esperanza es el distrito con el contingente más numeroso de agentes de seguridad ciudadana. Según Daniel Marcelo, aportará con 60 efectivos y patrulleros en esta nueva forma de vencer a la delincuencia en equipo.